Diablo Es que hay dinero para hacer pastelas hasta el año que viene Más tarde ¿Qué te pasa acá? ¿Qué pasó? Toco, me quemaron el carro Vámonos, vámonos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El sol está aquí en la madre, loco Ya te estás quejando, tú no querías a este salir Espera, mira para allá Deja de estar testeando Yo testeo si me da la gana Y disfruta de la naturaleza Si me escribieron que tú quieres que ignores Entonces tú me escribes que te ignores y también probas Hasta un televisor tienen ahí Y aquí queman, mira, parece que vienen A tirar basura aquí Esto es un spot para tirar basura Y quemarla, mira Vámonos para allá, todos esos quemaban Allí tenemos una lavadora Vámonos para allá, está un operation aquí Mira, vamos a jugar Jenga Tiene los juguetitos Y la hoja se le fue para el carajo Pero Jorzo, notó que eso no sea puerco Mira, para que te Para que te troje este El culito Mira, si te están mejando Me voy a para allá, chicos Me voy a para allá Me voy a para allá Para que me des como una vista bien cabrona Y la hoja se le fue para el carajo Y la hoja se le fue para el carajo Te vas a ver la hoja La cogiste Toma Kevin, ponla Coger la cámara para que grabe A pendeje piquete Piquete, loco, tengo hambre Pero nene, vamos a seguir turisteando Estamos llegando ya al sitio Estamos buscando Pero hace la misma mierda Y ya la grabadora esa Metí en astio ya Kevin, ya grabaste Avanza Avanza Tuve que dar reversa para que grabara otra vez Porque el morón graba en WhatsApp ¿Quién ve los stories de WhatsApp? Nadie ve los stories de WhatsApp Super ingenioso, mira Esto es un aro de carro Con unas varillas Aquí tenemos un grill Vamos a seguir explorando Kevin Primero tu comes Y después exploras Siempre hacen la misma Ah, pero siempre tu sales con hambre ¿Tú no desayunaste? Pero si comí, Wilson Llevamos 3 horas aquí Pero yo te dije que trajera un bolito con merienda Y no lo trajiste Traje agua, traje agua Porque pensé que íbamos a comer Y después venir para acá Vamos a buscar Ya Kevin, mejor nos vamos Vámonos para el Caribe ya Ya habrá horas Mano, me cago del lado Uno no tiene vida privada Voy a salir contigo, no me vuelvas a buscar ¿Qué vas a hacer? No me vuelvas a buscar Más tarde Unos momentos después Pero puedes turistear tranquilo, mano Que turistear tranquilo Pero es que llevas desde la noche Estamos paseando Estamos paseando Estamos paseando Te saqué de Te saqué de Te saqué de tu casa Ahora mismo tú estuvieras Te saqué de mi casa, papá Si yo vivo en la calle 3 horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Yo no sé si se está grabando esta mierda Pero llevo ya 3 horas Y no he comido Me cago el lado Vamos a comernos una paleta El señor paleta Y después vamos a comer Él tiene un orden Él tiene que comer primero Para entonces comer dulce O sea, es una regla de él En las fiestas te dan el bizcocho primero Y después te dan algo No, hay un orden Ya, les digo que las paletas están Por este lado Y ellos se fueron por aquel lado Por aquel lado queda más lejos Pero como son porfiados Ahora vamos a ver Quien llega primero 10 segundos más tarde Mira las paletas ahí Y ellos cogieron por aquel lado Mucho, mucho más tarde Voy a comer una paleta Quiero comer Pero, pero cuando te comes una paleta Y comer después Es lo mismo Kevin Yo estoy bien buena la paleta Kevin Llegamos la pavida Esto es el grado de mi todo el tiempo Esto es la estrella del... Esto es la estrella del... Esto es la estrella del Black Brother No es que estrella ni que estrella Me interesa Se hace buena mano ¿Por qué no quisiste una paleta? ¿Por qué no quisiste una paleta? Yo lo que necesito es comida No una jodida paleta Ya hemos comido una comida de verdad Y nos ofrece el dulce Pero Kevin ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás feliz que te saca de tu casa? Para que me saca... Me saca de mi casa Me saca de mi casa Me saca de mi casa Ahora mismo tú estuvieras... Aburrido Viendo televisión allí acostado Era bien lo alto ahora mismo Era para allá Chico, pero pero sal Estamos en Navidad Es época de compartir Es época de comer De salir Disfrutar No, pero te estuvieras comiendo una paleta ahora mismo Pero no lo hiciste Ya estoy grabando no Kevin, Kevin, Kevin ¿Para dónde vamos a ir a comer? Voy a llevar a comer a... Es que llevamos todo el día con hambre Entonces tú vienes a pedir un bendito pincho Luego con un pincho no llena Entonces el descarado El infeliz viene y te dice Ah, que si tú vas a comer para llenarte No, ¿Para qué caribe? No, pero tú puedes... Tú pero... Ya estás feliz, Kevin Kevin, ¿Qué vas a pedir? ¿Una pizza de piña? ¿De grabarla, Javi? Sí, una pizza de piña Me voy para el caribe ¿Dale? ¿Qué vas a pedir? ¿Dale que vas a pedir? Toma ya deja de grabar, estamos comiendo Pide, pide Wilson, te puedes quitar las gafas, te ves bien gidiículo de nuevo y un peli